Hola. Raquel, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Bien. Si tengo que hacer una recta paralela a esta pasando por aquí, ¿qué hago? Una recta paralela a esta pasando por aquí. Digo por aquí. ¿Sabes o no? ¿Qué fórmula? Bueno, ¿qué es X0? ¿Qué es X0? Y0. Entonces esto sería igual a 1 por X-2 más 4. Opero, X-2 más 4 es X más 2. Efectivamente esta recta es paralela a esta porque tienen la misma pendiente. ¿Vale? Bien. Recta perpendicular a esta misma pasando por 2,4. La pendiente de la recta perpendicular, que voy a llamar M', es menos 1 partido la pendiente de la recta. Entonces, en este caso, la pendiente de la recta perpendicular, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es menos 1 partido 1? ¿Cómo? ¿Cuánto es menos 1 partido 1? La ecuación de la recta perpendicular es... Sería igual a menos 1 por X menos X0, que es 2, más 4. Y esto sería menos X más 2 más 4, que es menos X más 6. ¿Vale? No te voy a poder hacer el vídeo